Buenas tardes mis amigos, los saluda Cocinando y más con Don José. Aquí en esta tarde estamos tomando los videos a unas hurracas, unos pajaritos que se acercan aquí en el Zacate, se acercan a bañarse porque tenemos aquí una manguerita que está aventando agua y mirenlos allá andan, se acercan bastantes pajaritos de bastantes colores, estaban dos cotorritos dos cotorritos, si hoy te allá vinieran muchos más pajaritos como ven se están bañando con el agua, gracias amigos por suscribirse a mi canal Cocinando y más con Don José, sigan sus suscribiendo y denme like para que nosotros sigamos subiendo estos videos y ustedes vean lo que hacemos les agradezco a todos mis suscriptores, también se están suscribiendo en De Todo Un Poco con Don José que es mi otro canal, muchas gracias amigos suscríbanse y denme like para que sigamos subiendo estos videos y que ven ahorita aquí los pajaritos, mira, ahí anda un pajarito cerquita del agua se andan bañando bien contentos porque está bien caliente, está 102 grados afuera y ahí están los pajaritos, bien contentos y felices gracias amigos, suscríbanse y denme like y no se olviden en mi otro canal De Todo Un Poco con Don José nos vemos en el próximo video, bye bye